La vesícula siempre va a filtrar, está abajito del hígado y va a filtrar hacia el duodeno. Entonces está en contacto con el intestino, pero también con el hígado. La bilis que se produce en el hígado se junta en la vesícula para utilizarla en la digestión de los alimentos. Es un órgano muy pequeño, pero es un órgano que causa muchos problemas. Almacena la bilis, ya lo había dicho. ¿Qué es la bilis? La bilis es una sustancia que nos ayuda a digerir las grasas. Es como tipo jabón que ayuda a quitar el cochambre. El cochambre desbarata para que se desbaraten las grasas cuando estás lavando los trastos. Tienes que ponerle un jabón. Entonces imagínate que las grasas se van a desbaratar de esa forma. Vamos a ser un poquito didácticos en ese sentido. Pero entonces, ¿qué va a desaparecer? Las grasas las va a hacer que se desbaraten. Entonces quiere decir que también la bilis también no solamente nos va a servir, digo, la vesícula no solamente va a guardar bilis, sino que significa que va a almacenar rencores. Entonces, wow, Ramón, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que lo que está ahí adentro en realidad es energía negativa. Esto nos va a ayudar a almacenar, ahí se está almacenado, el pasado que no he olvidado. Aquí me estoy yendo un poquito mucho a la biodescodificación. Es el tema más bien. Es el pasado que no he olvidado. ¿Cómo voy a sanar mi problema? Ese problema, porque ocupo olvidar el pasado, ocupo sanar el pasado. Y es que ese pasado no puedo dejar de pensarlo. Me hicieron un daño, se fue alguien y no he podido olvidar, no he podido sanar este caso. Es como un costalito. Aquí les voy a mostrar algo. Imagínate, tu vesícula es un costalito. Aquí me puse, agarré un costalito bien coqueto, ¿sí? Este es un costalito muy, muy coqueto. Vamos a abrirlo. Y es un costalito que se va llenando de odio, ¿sí? Aquí tengo una moneda. Es algo muy valioso para ti. Para ti tu odio es muy valioso, ¿sí? Otro rencor. Lo voy metiendo a mi costalito. Odio, rencor. Rabia, los enojos, rabia. Completamente estoy lleno de rabia, ¿sí? Me voy llenando de ira. Me voy llenando de resentimientos. Me voy llenando de indignación, ¿sí? Es más, le voy a meter más odio, más ira. Y me vuelvo a enojar. Y me vuelvo a enojar. Ay, está llenando costalito. Ay, empieza a pesar esto, ¿sí? Y luego le pongo más. Ay, espérame. Vamos a tener aquí monedas, ¿sí? Tengo mis monedas de plata de aquí, miren. Son unas monedas de plata muy bonitas que tengo aquí. Y le meto más. Y le meto más. Échale más, si dicen aquí en las ferias. Y le ponemos más ira. Y empieza el día y empiezo enojado el día. Y se acaba el día y estoy enojado. Y le voy echando más. Y le voy poniendo más, ¿sí? Esta es tu vesícula, ¿sí? Llenándola de rencor, de odio y resentimiento. Y aquí tenemos la bolsita. Ay, ya pesa. Sí está pesada, ¿eh? Imagínate todo esto que es en energía negativa. Que está acumulada, ¿no? Y este costalito. Es que lo cerramos. Lo tenemos bien cerrado. La única forma de que tenemos para abrirlo. Abrir el costalito para sacarle lo malo. Es tomar decisiones adecuadas. ¿Sí? Y es que te sientes orgullosa de cargar tu odio. ¿Sí? Y hasta nos sentimos orgullosos y se lo platicamos a la gente. Es que yo odio a esta persona. No la puedo perdonar. ¿Sí? Orgullosamente lo digo. ¿Sí? Ese no es el camino. Este costalito se va a ir llenando de malas relaciones a los demás. De malas relaciones conmigo mismo. ¿Sí? Si ves, este costalito está más grande que el que aparece ahí. Está más grande este costalito. ¿Cómo puedo? Cada moneda que metes a tu cuerpo. Cada moneda, miran, son de plata. Son monedas de mucho valor estas. ¿Sí? Aquí en México valen mucho estas. Muchas son onzas. Muchas. Es una onza de plata. Las que utilizo yo aquí. En mi... ¿Cómo se llama? Para mostrar, ¿no? Acá tengo otra moneda de plata. Todas ellas son rencores. Todas ellas son... Es daño que te estás haciendo en tu cuerpo. Las soluciones que tienes que ir sacando las monedas. ¿Sí? Porque cada moneda te está destruyendo y ocupas ir sacarlas. Ocupas cambiar tu vida. Ocupas cambiar tu vida. ¿Sí? Miren esta. Como son en plata, tienen que ir... Tienen que... No se puede sacar la moneda de la bolsita porque es muy valioso. Mi rencor es muy valioso. Mi ira es muy valioso. Yo la quiero mucho. Yo lo quiero mucho. A tal sentido que hasta lo guardo. ¿Sí? Sí. Lo guardo. Pero me está destruyendo. Cada monedita que tengo en mi vesícula. Lo importante es que tengo que empezar a sacarlas. Tengo que empezar a cambiar mi vida. Tengo que empezar a dejar ir porque me está dañando. Tengo que empezar a dejar ir. Y no tengo que meter nuevas monedas a mi vida. ¿Sí? Porque entonces el cuento es nunca acabar. Voy a sacar mis monedas y voy a meter monedas. Pues el cuento es nunca acabar. Hay que darme... Me tengo que dar cuenta que cada una de estas monedas... Me tengo que dar cuenta que cada uno... Que este rencor... Tengo que aprender de él. Que este enojo... Tengo que aprender de él. Que este resentimiento... Tengo que aprender de él. Y tengo que sanarlo. Sacarlo de mi bolsita. Y no volverlo a entrar. Mi bolsita está pesando menos. Ya pesa menos. Porque he ido sacando algunas. ¿Sí? Cada moneda... Cuando enfermo de la vesícula es porque creo... Que perdí mi territorio. Cuando una persona me ofendió... Yo le doy... Yo le doy todo el poder a la otra persona. Le he dado mi poder. Y le he... Y estoy... Yo creo que ganó territorio. Yo creo que él me ganó la batalla. No, no me ganó nada. Yo solamente le di ese poder. Tengo que hacer a un lado todos mis resentimientos. Y tengo que perder... Porque mire... A veces perder a un ser querido. Y entonces cuando pierdo a un ser querido... Siento que me abandonó. Y entonces... Pero quiero que esté siempre a mi lado. Fíjate. Cada persona tiene que seguir su vida. Y cuando fallecen... Tenemos que dejarlos... Que vayan a otro plano. Dejarlos ir. Darles su bendición. Haces una oración... Y lo dejas ir. Pero que no te esté haciendo daño eso a ti. Y voy sacando moneditas. Déjalo ir. No es que haya partido esta persona. Sino que no lo quiero soltar. Me está haciendo daño. No lo suelto. No lo suelto. No lo suelto. ¿Se acuerdan de la historia de la serpiente del otro día? Una serpiente se encontró a un... A un serrucho. De repente se sintió dañado con el serrucho. Y lo envolvió. Porque... Me estás atacando. Yo te ataco. Y empezó. Y lo envolvió. Se envolvió la serpiente... En un serrucho. Ya ven que tiene dientecitos. Con los que cortas. Entonces la serpiente... Se enrolló porque dijo... Me estás haciendo daño. Sintió que le picó. Y empezó a apretar más. Y empezó a apretar más la serpiente. Y a medida que más apretaba... El serrucho se encajaba más en ella. Y ella sentía dolor y volvía a apretar más. Porque me están dañando. ¿Por qué me dañas, serrucho? Y te apretaba más. Porque entonces estaba defendiendo. Pero en realidad... Cada que apretaba... Se estaba enterrando más. Se estaba cortando ella misma. Eso es un dolor. Eso es cargar este costalito. ¿Sí? Saca. Saca las monedas. Saca el rencor. Déjale a Dios tus cargas. ¿Sí? ¿Por qué cargar el rencor? Haz oración por tu enemigo. Dile... Tú no vas a juzgar. ¿Sí? A veces queremos que la otra persona... Pague ojo por ojo, diente por diente. Si me mataron a un ser querido... ¿Tienes que matar a un ser querido de él? ¿Ojo por ojo, diente por diente? Esa no es la solución. El maestro Jesús dijo... Si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Sí? El problema no es tuyo. Nada más aguántate la cachetada, ¿no? Pero... El problema no es tuyo. El problema es de la otra persona que está... Mostrando toda su ira... Por medio de una cachetada. Ya ven lo que pasó en los... En el premio de los Óscares, que fue y le puso una cachetada al otro, el actor, ¿no? Y después el perdón. ¿Cómo puedo solucionar esto? Perdonando... 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 Ocupo hacer una oración... Por esta persona que yo siento que me dañó... Hago una oración por él. Todos los días hago oración por esta persona. Todos los días... Una oración... Otra oración... Ay, creo que metí muchas monedas. O sea... Es que era mucho mi rencor... Y es muy valioso el rencor para mí. Entonces, aquí hay muchas. Yo ocupo ir sacando poco a poco las monedas. Yo ocupo hacer oración... Cuando en verdad perdoné. Cuando yo pueda hacer oración por la otra persona. Cuando pueda recordar a la otra persona. Sin que me duela... La habré perdonado. Esa es la medida. Mientras todavía sienta... Dolor... Al recordar el acontecimiento... O la otra persona... Significa que... No he perdonado. ¿Cuántas oraciones tengo que hacer? Ay, perdón. ¿Cuántas oraciones tengo que hacer? Para que mi costalito quede vacío. ¿Cuántas? Ocupo limpiar mi alma. Todos los días limpiar mi alma. Limpiar mi mente. Limpiar mi corazón. Para que quede vacío. ¿Sí? Y hacer oración por las demás personas. Desearle lo mejor. Yo les he hablado siempre... De que a mis enemigos... Yo hago oración por ellos. Les digo, Señor... Ilumínalo... O elimínalo. Y al momento de pedir yo... Que se elimine la otra persona... No estoy deseando que la otra persona se muera. En ningún momento. Yo no le deseo la muerte a nadie. Ni a mis peores enemigos. La muerte... Algunos lo consideran un castigo. Pero yo lo considero que la muerte es solamente un paso. Para un lugar mejor. Entonces, a mi peor enemigo le estoy deseando que se vaya a un lugar mejor. Qué bueno, ¿no? Entonces, cuando yo hago una oración por mi enemigo... Digo que... Señor, ilumínalo o ilumínalo. Y ilumínalo es cuando yo pido que Dios lo cubra con su manto. ¿Sí? Se cubre con su manto. Y al momento de cubrir ese manto... Va a ser esta persona mejor. Su alma va a estar más sana. A medida de que sane mi enemigo... Estoy sanando yo. Porque no estoy dejando ese resentimiento en mí. Y dejo que Dios actúe. Y dejo que la otra persona... Siga su camino... De una forma más sana. Es difícil. Decirle esto a una persona que dice... Pero mataron a mi familiar. Mataron a mi hijo. Mataron a mi papá. ¿Cómo puedo perdonar? De esta forma. Haz oración por él. Porque la persona que mató... Es en verdad la persona que ocupa más luz. Tú no ocupas luz. En este momento... O sea... En comparación... La otra persona... Como hizo el daño... Es la persona que ocupa tus bendiciones. Es la persona que ocupa la luz. ¿Sí? Esa es la solución. Hacer oración... De la mejor manera. ¿Sí? Reciban mil y un bendiciones.